Muy buenas tardes, me regalas su nombre y su representación. Soy Víctor Vadillo, soy el coordinador del congreso más importante de habla hispana en el mundo de las uñas, Passion Ease. ¿Cómo nace Passion Man? Passion Ease nace hace 7 años con toda la gente que viene apasionada de las uñas y ahora se ha convertido en un suceso porque actualmente tenemos en el congreso al día de hoy entre chicas que vienen de Venezuela, de Costa Rica, de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de Costa Rica y obviamente de todo el país. ¿Ese congreso internacional viene de toda la República Mexicana y también del exterior, no? Sí, es un congreso internacional donde fundamentalmente viene de toda la República y la gente del extranjero a realizar trabajos en las uñas. ¿Nos puede explicar la dinámica? Sí, claro, es un congreso donde las chicas vienen a compartir sus diseños de uñas con gente del extranjero que son másteres internacionales que dictan los cursos y que transmiten los conocimientos a sus compañeros. En cuanto a este trabajo, a esta elaboración de uñas, que ya se ha hecho también algo muy de moda aquí en México, sobre todo en las amas de casa, en las personas que pretenden también generar un poco de ingreso en sus hogares. Ese es uno de los factores más importantes del congreso, que hacemos que las chicas, que las amas de casa, que la gente con menos recursos pueda tener un ingreso haciendo algo que pueda complementar en algunos casos y en algunos casos ellas mismas mantener una familia, ellas mismas sacar adelante un proyecto de vida. Esto en cuanto a inversión para las personas que nos van a ver y estén interesadas, en cuanto a inversión es algo muy... Bueno, hay inversiones desde muy poquito dinero, al hacer un curso, hasta ya gente que es profesional y que trae una maleta que carga mucho producto. Pero bueno, se puede empezar con poquito e irlo haciendo crecer. ¿Alrededor de cuántos participantes son los que están participando en esta convención? 150. 150. ¿Cuál es la invitación o cuál es el llamado que le hacen para toda la República Mexicana? El llamado es que para la próxima convención que es aquí en Acapulco, en el 2013, se atrevan a participar, se atrevan a ser parte de esta pasión por la fecha. ¿Cuáles son las fechas? Las fechas, todavía no tenemos que confirmar la fecha del próximo año, pero va a ser junio 2013. Para todas aquellas señoras que le encanta la belleza o lo que es las uñas, ¿cuentan con un correo electrónico o un teléfono para los que se quieran comunicar? Sí, el correo electrónico es passionails.com Ok, muchas gracias. ¿Algo más que desea agregar por este medio? Bueno, nada más que agradecemos a Acapulco la hospitalidad que nos da siempre que venimos acá y esperamos seguir viniendo. Por último, para finalizar, esto no es privativo solo de mujeres, vemos que también los hombres están aquí. Claro, o sea, este negocio no es privativo de mujeres. Hay hombres e incluso los hombres, en muchos de los casos, son los más avanzados en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias.